Una denuncia porque el día de ayer me llegó una cita de la policía del Cripto 2 a presentarme como supuestamente en revista a las 10 de la mañana. Yo estaba en mi casa pero no quise salir porque hace una semana atrás anduvieron una moto roja junto con un carro Nissan con una foto mía tanto querían saber de mí, lo que yo hacía, lo que yo no hacía e incluso una de las personas dijo que mi cabeza tenía precio porque supuestamente yo estaba en un listado del gobierno porque supuestamente nosotros los que salimos somos el peligro para ellos y aunque yo sepa nosotros no somos un peligro para ellos porque sinceramente no creo que solo por ir a protestar, ir a una marcha o un platón no significa que yo sea una persona delincuente, terrorista, no. No, estamos equivocados sinceramente y no creo que la policía quiere algo bueno para nosotros porque como dijeron ellos, para ellos nosotros somos el peligro para ellos. Ahora, ¿a qué citatoria tiene alguna modificación? ¿Por qué se le hace? Supuestamente, como sale el nombre ahí, mi nombre y todo y supuestamente la entrevista es como una entrevista para preguntas o querer información de otro tipo de personas, ¿me entiendes? Durante tu vida detenido, ¿cómo describí a los torturadores? ¿Cómo los describí si te parece que son nicaragüenses o extranjeros? No, no son nicaragüenses, para mí que son gente cubana porque ellos tuvieron bien tapado la cara y toda su ropa ellos le decían que nosotros éramos vendidos porque originalmente yo le trabajé al gobierno muchos años fui uno de los coordinadores de la juventud saninista y como le dije, yo no me puedo confiar en ellos porque andan mucha gente fanática para el gobierno. ¿A quién identificas de la juventud que llegaba a torturar? El coordinador es de la juventud saninista ¿Quién? Supuestamente hay uno que no me sé los nombres de ninguna de ellas, la verdad ¿Ahora qué tipo de maltrato recibí directamente? Los tratos muy mal, desde el primer día que nosotros que íbamos presos fuimos golpeados, nos dijeron muchas cosas yo tengo una hija, me enseñaban fotos de mi hija que me decían que si yo no hablaba que algo le iba a pasar a mi familia, igual que a mi hija ¿Cuándo te capturaron y por qué? A mí me capturaron el 16 de septiembre que fue la marcha a la bandera a mí solo me condenaron con portación de arma que supuestamente yo andaba arma y no, yo solo andaba cinco banderas y mi tapa cara azul y blanco Comentándose también sobre alguna vez te pusieron a tu encuentro te pusieron, te pusieron sí, tú estás condenado Sí, yo fui condenada con 15 meses 15 meses, claro Sí Sobre el incidente con Don Eli ¿Ustedes están ahí? No, yo salí el 27 de febrero de los primeros 100 17 de febrero 27 de febrero salió ¿En la marcha a la bandera? Sí, en la marcha A él lo capturan en la marcha de la bandera Él se montó en un taxi y el taxi fue interceptado en la rotón por la tendería Ahí fueron bajados un grupo de personas incluyendo a su compañero que también fue juzgado y sentenciado a 15 meses de cárcel Solamente, como no tenían nada más que ponerle simplemente le pusieron que tenía aportación ilegal de arma pero realmente dentro de las pruebas que se habían presentado ante el judicial ahí fue notorio de que estaban simplemente con una mochila y obviamente banderas y una tapacara pero pues al fin y al cabo fue condenado a 15 meses de cárcel ahora vamos a hablar un poquito acerca de Eder Mi nombre es Eder Muñoz Mi nombre es Eder Muñoz soy de Masaya me capturan el 31 de diciembre y a mí me sacan me carcelan el 20 de mayo actualmente pues estoy sufriendo asedio policial no solo yo sino mi familia hacen citatorias a mi familia para que lleguen a la estación policial de Masaya y le hacen propuestas cuando a mí me capturan a capturan primeramente a mi esposa le capturan le retienen vehículos a mi hermano y a mi cuñado y actualmente están retenidos en la policía de Masaya las citas que le hacen a mí a mis familiares es para supuestamente ellos liberar su vehículo a cambio de información mía que le brinden cualquier tipo de información que es lo que ando haciendo yo que es lo que hice yo o que es lo que hago o donde voy a cambio de eso ellos van a liberarle sus vehículos a ellos a cambio de la información además de que llegan a mi casa siempre en la madrugada se estacionan están ahí si yo salgo al evento a comprar algo en el mercado los señores de CPC del barrio andan detrás de mí donde quiera que voy y pues hoy que venía para acá la casa estaba totalmente militarizada incluso con técnica canina llegaron porque yo vivo fuera de la ciudad de Masaya con técnica canina ¿Bajo qué cargos te acusabas? A mí nunca me llevaron a juicio a mí nunca me mostraron de qué me acusaban a mí me capturaron y desde que me capturaron no me dejaron ver la luz del sol hasta que me trasladan a la modelo el 18 de febrero ¿Y qué le decían a tu familia en la policía? Yo tuve el único contacto con mis familiares estuve en una visita especial no hubo tanta agresión física a personal pero sí una agresión ya a todos de un solo a todos nos llevaban a agredir a tratar de reprimir ¿Cómo le explicaban a usted? Bueno las personas que cuando sucedió lo de Don Eddy momentos después de que logramos sacar el cuerpo de Don Eddy entraron los antidisturbios la DOE y ellos pues cuando ya estábamos totalmente sometidos con las manos hacia atrás y boca abajo nos levantaban la cabeza nos abrían a fuerza la boca y nos echaban el gas pimienta dentro de la boca nos abrían a fuerza los ojos y nos echaban el gas pimienta y pues a la mayoría a algunos que no golpearon tan fuerte eso es lo que les hacían yo actualmente desde que sucedió lo de Don Eddy pues ando afectaciones en la garganta siento como que no puedo comer nada sólido porque siento que me raspa como que ando quemado internamente la garganta ¿me ha chequeado? no no realmente lo que pasa es que como les digo yo traté de llevar un poquito mi vida normal fui a los médicos pero andaban siempre detrás de mí ¿verdadamente qué hizo la tronco internacional ese día? pues gracias ¿y la presencia de ellos asistiendo a los presionados? ellos asistieron ellos ayudaron a asistir a los presionados y sacaron a varios de los que estaban más graves y los trasladaron hacia un área más segura donde les estaban dando asistencia médica ¿cómo se vivió ese día? ¿qué quieres nos poder contar la tensión que hubo? bueno pues algo verdaderamente nosotros ya estábamos resignados a morir porque la hazaña con que ellos entran es como que iban a un combate cuerpo a cuerpo con la misma circunstancia ellos entraron disparando ráfagas hacia abajo y pues lo único que nosotros teníamos era jabones piedras que habíamos recogido y cosas que pues en sí no hacían un daño grave una lesión grave pero ellos entraron directamente rafagueando nosotros supusimos como que no querían dejar a nadie vivo ya había pasado lo de la muerte de Don Eddy entonces nosotros supusimos que pues lo que querían era tapar o evitar que saliera alguna información de nosotros que éramos los que habíamos vivido eso y dejar alguna totalmente a todos muertos porque ellos entraron rafagueando incluso en las paredes están los orificios donde pegan la pala realmente piense que cuando sucedió todo nosotros estamos adentro el disparo vino de afuera como unos tal vez unos 50 metros de donde cae Don Eddy total ellos están afuera no no pude observarlo si yo estaba en la parte de atrás pues realmente la comisión permanente de derechos humanos se encuentra preocupada por las circunstancias en las cuales están siendo citadas estas personas que son excarcelados que obviamente acaban de recibir su libertad y a pesar de esto hemos visto y hemos observado la manera de manera inquietante verdad como ellos están siendo asediados están siendo acosados por la policía nacional a los extremos de recibir citas para que sean presentados a los distritos de la policía tanto han sido detenidos familiares así como también ellos mismos han recibido citas personales para que sean para una entrevista que realmente no sabemos cuál así o con qué carácter están siendo o quieren realizar esa entrevista observamos de que tampoco les permiten de que tengan una abogada a su abogada defensora porque por lo tanto también nosotros queremos ver cuáles son los términos y de qué se le está pidiendo que se le realice esta entrevista a estas personas que ya han sido que son excarceladas y que están gozando de libertad a poco día